Soy el favorito de su lista, en lo íntimo Le regaló una flor violeta que le fascinó El rol lo prendo y paso como rondo Mucho humo en la habitación y mi canción suena en el fondo Es tanto mi panamá y es tanto tu amiga Y si fuera marihuana, fuera kushma, to' la liga Aquí no hay menores, todos somos adultos Y tiene el booty grande, wow, qué clase de burtos Yo creo que tú eres la mujer de mis sueños Pero la cruda verde es que no va a ser tu dueño Pero yo te castigo, oh, cuando tú te citas A saber lo que te digo o todo lo que me pidas El gato tuyo se crea Superman Y lo mío suena por aquí, no suena blan, blan Ahora me muevo desde la cama Mientras el flujo está quemando, sí La pinta y cuatro horas, mami Diga que nosotros andamos cristineando Y yo estoy vieja y se va a mojar A la luna te voy a secuestrar Y te voy a devorar We smoke that kush, yeah we smoke that kush Call me like we prefer to his wash La noche estaba muerta pero encontramos vida Ella es el chulo, creo que se sintió querida No se fue arrepentida, no Ahora trabajo y un chupop se ganó Mucho crush, mucho humo en el ambiente Nelly, a rato el mundo mata gente Y brrr, porque corren gallinas Les voy a hacer como lo hizo Tempor Coría Pina Dime Mayweather, otra victoria pa' la lista Y buena noche llego, le invita No dejo de sonar como un peinete a jambor Tú eres un Azizahuel y yo un R-Sport Voy a dar un par de palos, me van a ver en los Grammys Light up the kush en Colombia y en Miami Ey, 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 tranquilo dafito No creo en el amor pero mi novia es la clave You see when I love doctor, fucking call me Hitch Smoking the air but no love inside bitch Nigga I won't stop even if I get rich Burning purple flowers y I'm fucking yo bitch Ella me mueve en la cama Mientras el vlog me está quemando Sí, las 24 horas mami Dile que nosotros andamos gritiriando Y esta belleza que ahí se va a mojar A la luna te voy a secuestrar Y te voy a devorar We smoke that kush, yeah, we smoke that kush Call me like we prefer to his wash No soy romántico como Prince Roy Pero tú no le doy y dices que soy su voz Pues que he arreado toda la enamorata Esto es pa' la que no freguen los cuentos de atas No soy romántico como Prince Roy No soy romántico, no soy romántico Manuel, Nelly, Fadel ¿Tú crees que ellos suenen como nosotros? Nah, tú sabes No soy romántico, no soy romántico No soy romántico como nosotros No soy romántico, no soy romántico, no soy romántico Gracias por ver el video.